Año nuevo, libro nuevo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Y vamos a continuar la lectura que empezó nuestro amado Pastor Tino y Génesis 1. Y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 25. Después vamos a orar y luego vamos a comenzar. Capítulo 1, versículo 14. ¿Están ahí? Muy bien. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Versículo 19. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios, llénese las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve de los cuales según su especie están llenas las aguas. Y también toda agua según su especie. Y Dios vio que todo esto era bueno. Dios lo bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Versículo 24. Entonces Dios dijo, produzca la tierra si eres viviente según su especie, ganados, reptibles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie. Y ganados según su especie. Y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Oremos. Padre, pedimos tu guía en este inicio de tarde. Padre, guíanos a todos a escudriñar y encontrar, Señor, tu propósito detrás de esta tierra. En esta sección de este capítulo. Para que podamos ser edificados y afectados por ese propósito, cumpliéndose en nosotros. Y es el mismo que tenías para con tu pueblo miles de años atrás. Y era exhortarles y animarles y darles esperanza. Padre, genera eso en esta mañana en cada uno de nosotros para tu gloria. Acrescenta nuestra fe. Acrescenta nuestra esperanza. Acrescenta, Señor, nuestra sólida confianza, Señor, en quien tú eres sobre nuestras vidas. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, pido esto. Amén. Normalmente tenemos temor de lo desconocido. De las cosas desconocidas que puede traer el día, el mes, el año. Las distintas fuerzas o personas que pueden, o situaciones que pueden estar en nuestra contra. Y a esas cosas es natural que tengamos temor. Les tengamos temor. Hace unos días, un par de días, le hice una pregunta a mis hijos después de comer. ¿Cuál es tu mayor temor? Y cada uno de ellos respondió. Voy a mencionar uno de ellos, mi hijo menor, David. Porque lo que él dijo, él temía mucho. Me acordé inmediatamente que yo tenía ese mismo temor posiblemente a la edad de él. Y lo que él dijo es, papi, que tú y mami mueran. Y que tengamos o tenga yo que ir a vivir con otra familia. ¿Qué temes tú? ¿Cuáles son tus temores? ¿Un ataque terrorista que de pronto nos sorprende en nuestra ciudad o en nuestro sector aledaño? ¿O una guerra mundial? ¿O una crisis económica que de pronto nos afecte la manera en la que vivimos? El que no puedas volver a trabajar o recobrar trabajo o el que pierdas, el que tiene. Es natural que tengamos temor a lo desconocido. ¿Qué tal este? El que tengamos que vivir bajo un dictador. Y tener que vivir las consecuencias que eso implica para uno como ciudadano de un país que está gobernado por un dictador. Eso es realista. Es una realidad de un montón de países. Si es Rusia, si es Nicaragua, si es Venezuela. Son realidades que están a la luz del día. Son cosas que sufren millones de personas hoy. El no saber si lo que estamos sufriendo o lo que estamos pasando se va a resolver o no. Si va a ser dentro de ya o va a ser dentro de años después. ¿Qué tanto sufrimiento está enfrente de nosotros? Y todas esas expectativas generan una tensión. Ahora, ¿a quién le escribió Moisés? Moisés le escriba a Israel. Moisés estaba, sabía que su pueblo no solamente estaba pasando por circunstancias, pero pasaría circunstancias. Ahora, es muy posible, les voy a mencionar una circunstancia que Israel vivió mucho después de Moisés. Y que posiblemente este capítulo y este libro levantó su esperanza cuando le llegó y la pudo leer. Y es cuando estaban en cautiverio, en cautiverio bajo el imperio Babilonio. En ese tiempo, cuando un imperio derrotaba, no solamente mataba a medio mundo. Segundo, arrasaba con las ciudades. La técnica era dejarlas en cero. Y esclavizaban a todos los que quedaban y se los llevaban como esclavos para la tierra y las ciudades de ellos. En algún momento Israel recibe, vuelve a poder leer este libro. Y son esclavos bajo un dictador pagano con cosas horribles sucediendo alrededor. No pueden adorar a Dios. Son esclavos oprimidos. A su vida no vale nada. Y al mismo tiempo, lo peor, estos que están en poder y que tienen la fortaleza, adoran dioses que se llama el sol, la luna y las estrellas. Algunos de ellos adoran a una diosa que es el mar. Otros adoran cosas como el viento. Tienen un montón de dioses. Y ellos se preguntan a dónde está Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Moisés, él lo que escribe Moisés, va a hablar a sus temores. En nuestro texto, en nuestro texto, Dios está trabajando. Dios está haciendo algo inmenso. Y lo vamos a estudiar. Pero esto es la primera idea que quisiera, digamos, que calque en tu corazón. Con su poderosa palabra, el creador todopoderoso, de la nada, de la nada, crea el universo organizado y ordenado que conocemos hoy. Lo hace de la nada y de su propia mano poderosa. Creativamente lo organiza todo, por el poder de su palabra. Y con ese despliegue de ese poder, Moisés, sabiendo eso, nos describe cada una de las circunstancias que implicó que él pudiera crear la preciosa creación que hoy experimentamos. Entonces, la pregunta que los israelitas se hacían y que es válida ante sus temores es, ¿de qué depende mi destino? La pregunta que usted y yo nos podemos hacer hoy, que es válida, es de qué depende nuestro destino, de qué depende tu enfermedad, de qué depende tu situación. Y la pregunta es del creador todopoderoso. En ese es el Dios que hemos creído y ese es nuestro Dios, el que lo creó todo. Ese es nuestro Dios. Tres, déjame partir esa idea en cuatro pedacitos y los voy a argumentar con el texto. Esta no es, no estoy predicando versículo por versículo, estoy predicando la teología de Génesis. Lo que voy a tomar, domingo tras domingo, voy a tomar, voy a extraer la teología, lo que dice sobre Dios. Lo que dice sobre ti y sobre mí y nuestra relación con Él. Y la voy a utilizar y la voy a aplicar domingo tras domingo a tu situación y a la mía. Y de eso se trata, predicar la teología de un texto. Entonces, no es una cuestión de solamente hoy, continúa viniendo domingo tras domingo para que los capítulos, sección tras sección, te vayan edificando y te vayan animando para que vivas tu realidad. Amén. Muy bien. Entonces, el Dios en el que hemos creído, nuestro Dios, el Dios del cristianismo, es el que creó el universo. En nuestro texto, Dios está creando. En nuestro texto, Dios es el creador de todo el universo. Esto es un evento inmenso. Algo que si sabiendo hoy un poquito de lo organizado que el universo, que el planeta tierra, que toda la creación está de manera ordenada para que pueda rendir el servicio que rinde a los que vivimos en ella. Y como las distancias y los ordenamientos son completamente ordenados para que se pueda vivir en la tierra. Lo único que puede caber es el entendimiento de una sabiduría perfecta, inmensa, que no hay manera que podamos llegar a entender. Para que usted pueda crear ese tipo de cosas, nada más imagínese el poder que usted puede necesitar tener. Entonces, aquí Dios es presentado como el todopoderoso, nadie sin igual. Esta es la doctrina de la trascendencia de Dios, de la omnipotencia de Dios. No hay ser como él, ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es el que me salvó, ese es el que me perdonó, ese es el que está en control de tu vida y de la mía, de cada detalle en ella. No tengas duda de eso. Moisés, eso es lo que le recuerda a los israelitas y Moisés está permitiendo que hoy la iglesia sea recordada y se mantenga en esperanza. No importa lo que ella pase. Dios, el creador del universo. El primer versículo, dice así, el primer versículo, en el versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, cuando el tiempo no existía. En el principio, cuando no había nada. En el principio y en seis días, Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra es algo que llamamos, esa frase es un merismo. Un merismo es en ese tiempo y se usa un montón de veces en Génesis y se usa un montón de veces en otros libros de la Biblia. En literatura, un merismo es que usted agarra dos extremos para dar a entender que todo lo que está incluido entre esos dos extremos es a lo que me refiero. Entonces, cuando Moisés está escribiendo y está diciendo, creador de la tierra, todo lo que está debajo de él, todo lo que está alrededor de él, y lo que están los cielos, todo lo que él puede ver. Él no solamente puede ver el aire y la atmósfera y las nubes. Él puede ver la luna y puede ver el sol y puede ver las estrellas. Entonces, todo lo que está contenido en esa vasticidad, aunque ellos no tuvieran el conocimiento, tal vez hoy, científico que podamos tener, él sí puede ver los objetos, digamos, que están allí y puede proyectar la vasticidad de lo que está allí. Lo que está concluyendo es que todo eso de Arribriva y todo esto de aquí abajo ha sido creado por Dios. Ahora, el versículo número 2 nos dice algo impresionante de cómo empezó. Lo que él hizo, lo que hizo es que hizo una transformación, tornó algo en algo diferente. Algo que no podía ser habitable, algo que no podía albergar vida, lo tornó de manera que pudiese albergar vida. Dice, versículo 2, sin orden, vacía, con tinieblas, abismo, y de eso lo tornó en un sistema ordenado. Y dice que empieza a crear. Entonces, estamos hablando que el todopoderoso creador del universo, ese es nuestro Dios. Pero nuestro todopoderoso creador y Dios, dice el texto que lo creó todo con el poder de su palabra. Y entonces, diez veces utiliza la frase, diez veces durante estos veinticinco hasta veintiséis versículos, diez veces utiliza la combinación de frases que dice así. Sí, entonces Dios dijo y así fue hecho. Y esa combinación de frases la dice diez veces. Pregunta, si yo le mando a ustedes una carta con diez oraciones, y en cada oración hay una palabra que se repite de que estoy hablando. De esa palabra, ese es el tema. La gramática, cuando se escribe un libro de la Biblia, no está inventada, está escogida con propósito. Y esas repeticiones lo que quiere significar es que Dios todopoderoso, por el poder de su palabra, Él decía y así se hacía. Mira qué diferente somos de Él. Si yo le digo esa luz, luz apágate, luz apágate, ¿verdad que no? Y si yo le digo, Harold levántate, y Harold sigue sentado, ni tan poderoso. Lo que está hablando es que cuando Dios dice, se hace. Que cuando Dios quita, se quita. Cuando Dios pone, se pone. Cuando Dios sana, se sana. Cuando Dios no sana, Él está en control. Es el Dios todopoderoso. Entonces, ahora lo vemos creando, volviendo un sistema inhabitable para albergar vida, que sea posible, que pueda albergar su más preciosa creación. La humanidad. Y vamos a hablar de esos versículos de este capítulo el próximo domingo. No se lo pierda por el mismo canal, en el mismo lugar, porque es importantísimo. Pero ahora quedémonos con lo que sí hablan estos primeros 25. Dice que crea la luz. Dice que crea la luz. No ha creado el sol, no ha creado la luna. No ha creado las estrellas. Y dice que crea la luz. La luz es necesaria. La luz es necesaria para albergar vida en este planeta. Ustedes lo saben. Las plantas lo necesitan. Usted y yo lo necesitamos. Usted no podría trabajar ni yo si no tuviéramos luz. La luz es necesaria. Cuando habla de luz en ese específico momento, está hablando de ese poder inelcalculable para alumbrar la tierra completa. Entonces, estamos hablando que Dios trasciende nuestro entendimiento como el proyecta, como el emana, como hace posible la irradación que no puede ejercer ningún otro objeto, digamos, como la luna o el sol. Inmediatamente después, en versículo 6 al 8, dice que crea el firmamento. Esta es una división. La luz no hubiera podido, si todo es agua, si todo es agua, la luz no puede atravesar y albergar vida. Necesitaba separar las aguas para que haya atmósfera, para que haya mares y que de los mares pueda sacar, ¿qué? La tierra seca, para que entonces se pueda vivir allí. Y dice que crea el firmamento, separa las aguas. Lo que las gente babilonias llaman Dios. Moisés no les llama Dios ni los llama por su nombre. Les llama cosas para que la audiencia entienda que lo que los que los tienen oprimidos llaman Dios son cosas que él creó. Por lo tanto, son dioses falsos y no verdaderos. Versículos 9 al 13, y dice que crea la vegetación. Ahora, a la vegetación, y dice que la crea. No hay semillas. Dice que la crea con el poder de su mano. Y esta de pronto está allí. Y le da la capacidad, le da el mandato de que ella pueda generar semilla. Para que de manera continua se reproduzca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios crea la capacidad, le da capacidad a las plantas de poder reproducirse de una manera constante. Usted y yo no tenemos que trabajar ni para que el zacate, ni para que las verduras, ni para que los árboles frutales tengan la capacidad de emitir fruto y semilla para poder ser constantemente regenerados. Eso es algo que es natural en ellos. ¿Usted se da cuenta que eso es un regalo de Dios? O sea, no podríamos estar, nosotros no podemos generar la germinación. Eso es algo que inclusive hoy en la ciencia se sabe que es algo. Usted pone la semillita, usted le pone agüita y se genera la germinación. Es algo que no podemos producir. Podemos mejorar, podemos volver a la velocidad más alta, podemos hacerlo en más cantidades, pero generar la germinación no la podemos hacer. No hemos inventado eso. No tenemos la capacidad de ser creadores, de dar vida como Dios sí lo puede dar. Luego, 14 al 19, dice que creó las luminarias. Y de nuevo, Moisés no pretende llamarle con el nombre que ellos le llaman. Ellos le llaman Dios Sol, le llaman Dios Luna, le llaman, esos son los nombres de los dioses. Y Moisés decide no utilizar esos nombres y les llama luminares o les llama luces. Las luces que están en el cielo. ¿Para qué? Para no dar crédito a esos dioses. Y usa una palabra que lo que describe es una cosa creada. Luces, algo que Dios creó. O sea, en pocas palabras le está diciendo a los sirvelitas, eso que esa gente le llama dioses, está sometido bajo el poder del todopoderoso creador. Y por ende, si sus dioses están así, esas personas también. Y su poder es limitado, el mío no. Y Dios les enseña eso. Ahora, el que Dios fue el creador de todo el universo es una idea y que todo lo que está dentro lo creó Dios, es una idea que el Nuevo Testamento lo menciona varias veces. Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, o sea, de cosas invisibles, Dios. Juan 1, 1 dice que la palabra, en el principio la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y dice que todas las cosas fueron hechas por medio de ella y para ella. Hablando de que no solamente el Dios Padre, pero la Trinidad completa, creador del universo. La Trinidad completa con esa sabiduría perfecta para crear el universo y todo lo que hay en ella. La Trinidad completa con todo el poder, toda la capacidad y toda la habilidad para poder hacer de acorde a sus propósitos y a sus deseos. Colosenses 1, 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Ese es Cristo. Del que está hablando es Cristo. Entonces nada más piensa lo siguiente. Dios creador todopoderoso, voluntariamente envía a su Hijo a morir en la cruz por nuestro rescate, por nuestro perdón, para que por medio de nuestra fe en esa obra nos robamos sus hijos y sus hijas y ahora vivimos en una relación íntima con él. Nos ha hecho uno con él y envía a su Espíritu a morir en nuestro corazón. ¿Sabería perfecta? Ahora morando en nuestro corazón. Poder absoluto ahora morando en nuestro corazón. Un Dios absoluto, un Dios perfecto, un Dios todopoderoso. Entonces pregunta, ¿qué pasa si estamos viviendo una circunstancia y no está siendo resuelta? No es porque no tiene poder. No es porque no tiene deseo de resolver. Es porque algo está haciendo. Y el que todo lo sabe, y el que es perfecto, y el que es todo, ¿qué le costaría darte trabajo si no tienes? ¿Qué le costaría sanarme si lo que necesito es sanarme? O sea, es algo mínimo en cuanto a su poder. Entonces, eso quiere decir que el texto le estaba enseñando a Israel que su situación tenía propósito. Que lo que necesitaban era confiar en su Dios. Que todo lo que les aquejaba estaba sometido al gobierno de su Dios. Que lo que tenían era perseverar caminando, siguiendo a Dios. Y esa es la misma invitación que el texto nos hace hoy. Ese es nuestro Dios, el todopoderoso. Que nos ha perdonado, nos ha redimido y nos ha hecho suyos. Su más preciosa posesión. Él es el que gobierna nuestras vidas y Él es el que nos protege y Él es el que nos pastorea. A Él oramos, a Él le pedimos, a Él le suplicamos. Y después de eso, a Él le decimos que se haga tu voluntad. Porque es su voluntad la que es perfecta, no la nuestra. Él es el dador de vida. Estos versículos hablan que es capaz de dar vida. Es capaz de levantar un muerto y darle vida. Sabes, es interesante que en los primeros versículos habla de esa idea de que hay oscuridad y Él quiebra la oscuridad y genera, ilumina en la oscuridad. Eso sucede en los primeros dos versículos, ¿cierto? Lo leímos. Verá que en el principio todo estaba oscuro. Había oscuridad y Él quiebra la oscuridad y irradia luz. Esa misma metáfora la utiliza para describir a Jesús, la luz. Y esa misma metáfora la describe para describir tu corazón y el mío. ¿Cómo nacemos? Con una oscuridad dominada por el pecado. Y dice que el Evangelio quiebra esa oscuridad y irradia su luz. Y nos permite, cuando estamos empezando a conocer el Evangelio, nos permite reconocer luz. Nos alumbra lo que es verdad. Luz nos alumbra y nos deja ver nuestro pecado, cómo está por todo lado. Luz que nos permite entender que no somos personas buenas que a veces nos equivocamos, sino que nos permite entender que somos personas malas que a veces hacemos cosas buenas y que por ende necesitamos perdón. Y entonces, luz que genera vida y dice la Biblia que nos hace nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando depositamos, hacemos objeto, su sacrificio, su resurrección, hacemos nuestra fe objeto de esa obra. Y dice que entonces Él viene, mora en nosotros y nos hace nacer de nuevo. El Creador en este texto está generando vida. Le recuerda a la iglesia que Él sigue generando vida. Él puede transformar a alguien imperfecto como tú y yo en un mejor esposo, en una mejor esposa. Él puede transformar la adicción en algo del pasado. Él puede transformar la incapacidad de hablar de una manera respetuosa. Ahora de pronto me vuelvo amable y empiezo a hablar de la manera que tengo que hablar, que refleja a Dios. Este es el que tiene la capacidad de transformar un ser y volverlo más conforme al corazón del Señor. Ahora el texto también nos habla de que nuestro Dios, nuestro Dios declara lo que va creando bueno y adecuado para que Él pueda hacer sus propósitos por medio de ellos. ¿De dónde saco esto? Varias veces también repite cuando crea, por ejemplo, siete veces en versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25. Siete veces dice, crea y dice esto es bueno. O sea, ve lo que Él genera y lo declara bueno. Ahora, esa palabra bueno lo que quiere decir es excelente, literalmente es excelente. Entonces, ¿por qué algo recién diseñado y recién creado le llama excelente? Y creo que lo más posible, no es que Él se está autoevaluando, qué bueno que soy, uy, sí lo hice bien. No es autoevaluación, es que el propósito que quiere cumplir con eso, está diseñado, es útil, va a ser útil. Eso lo hace con la luz, eso lo hace con los mares y con la tierra, eso lo hace con la vegetación, con los árboles frutales y con las semillas, eso lo hace con las luminarias, eso lo hace con las criaturas, tanto del mar como de la tierra. Y eso lo hace con el hombre, diseñado para poder surgir y vivir y resultar para que se cumplen los propósitos de Dios. La próxima semana, el próximo domingo vamos a ver cuál es el propósito para el cual tú y yo fuimos creados. La humanidad completa, la humanidad completa fue creada para reflejar el carácter de Dios, para vivir para adorarlo, para vivir para servirle y hacer estas tres en total dependencia de Él. No en independencia de Él, pero en independencia de Él. Entonces, si estos textos dicen de que creo esto y fue bueno, creo esto y fue bueno, ¿por qué ahí fuera de esas paredes yo veo seres humanos y yo no digo que serían tan buenos? ¿Cierto? Los babilonios que están maltratando a los israelitas jamás serían descritos como buenos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios dice que cuando Él lo creó, bueno, bueno para cumplir sus propósitos, diseñados, capaces. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no? A veces yo cuando me veo en el espejo no me veo tan bueno, ni sueno tan bueno. ¿Por qué el Rebeca podría dar testimonio que a veces no soy tan bueno? ¿Qué pasó? A partir del próximo domingo, mismo canal, misma hora, mismo lugar y vamos a ver lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Y qué hizo Dios para solucionar esa situación? ¿Y cuál es la bendición que la iglesia goza para vivir para la gloria de Dios? Por último, en dos casos, en esta sección, Dios bendice su creación. Y lo hace cuando dice bendecir para habilitar para que puedan hacer el propósito para el cual fueron creados. Y Dios lo hace primero con todas las criaturas y lo segundo lo hace con el ser humano. También lo hace con el séptimo día. Pero es muy posible que esa palabra, esa bendición, es muy posible que sea un segundo término, una segunda definición de bendición. Bendición es un tema principal en el libro de Génesis, pero también su antónimo, la maldición. Y esos términos, bendición y maldición, son dos términos que han sido bastante, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo digo? Han sido mal utilizados, mal definidos por siglos. Algunos dicen cosas sobre lo que es una maldición y lo que sucede si se da una maldición y todos los que sufren detrás de una maldición. Como también algunos empiezan a hablar de que todo es bendición, ¿verdad? Y la bendición y los que creen y los cristianos, solo bendición, ¿verdad? Andan en bendición y solo sufren bendición. Si ven uno de esos, me avisan. Yo no conozco ni uno, que solo andan en bendición, ¿verdad? Y solo mentiras se escucha sobre esos dos términos. Entonces, en los próximos domingos vamos a descubrir lo que para el Génesis es bendición. Y se los voy a adelantar. La bendición de Dios es parte de lo que se llama la providencia de Dios. La bendición es el habilitamiento por parte de Dios para que podamos hacer su propósito. Así es como Dios bendice. ¿Tiene sentido? En el Génesis está la definición. También en el Génesis podemos ver que bendecido también Dios otorgaba cosas y proveía cosas. Y esa persona se había bendecido. Pero no es el concepto primario. El concepto primario tenía que ver con poder ser habilitado, tener la capacidad de hacer lo que Dios decía, lo que Dios había mandado. ¿Tiene sentido? Dos veces lo vemos en este texto cuando dice, y bendijo. Le dijo a las criaturas, multiplíquense y llenen y pueblen toda la tierra. Y él les da la habilidad a las criaturas, a los animales, al reino animal, de tener una constancia de reproducción. Y dice que eso lo proveyó Dios y eso fue lo que bendijo. Dio un mandato y dio la capacidad de lo que pudieron hacer. La segunda vez es en el versículo 25. Y lo que dice, en el versículo 28, perdón, incluyendo los seres humanos. Y le dice a los seres humanos, cuando los primeros dos que crea, y les dice, multiplíquense. Ahora, esta es la parte que muchas veces escapamos. Unos versículos después, capítulos después, dice, multiplíquense en la institución del matrimonio. Está ahí, desde el inicio. Multiplíquense, sí, les doy la capacidad, los habilito a multiplicarse en el marco de un matrimonio. Génesis, primeros versículos. Y Dios instituyó el matrimonio. Pero entonces, ¿qué pasó? Y eso lo vamos a estudiar. Y luego le dice, pueblen la tierra, sometan la tierra, gobiernen la tierra. Y esos son los cuatro mandatos que le da. Sometan la tierra, pueblen la tierra, lideren la tierra. Multiplíquense. Pero, ojo, cuidado, creados a su imagen, haciéndolo de manera que lo reflejáramos. Haciéndolo de manera que le trayéramos gloria a él. Haciéndolo de manera que lo adoráramos a él. Haciéndolo siempre en dependencia de él. No en nuestra propia sabiduría. Y no gobernados por nuestros propios deseos. Y es ahí donde todo cambia. ¿Saben mis hermanos y mis hermanas? Cuando veo en el texto al Todopoderoso Dios crear con la capacidad que se necesita, con el poder que se necesita y con la sabiduría que se necesita. Lo primero que tengo que recordarme es que mi vida, tu vida, si en Cristo, nuestras vidas, no dependen de las demás personas. Nuestras vidas, nuestras realidades no dependen de la economía. Nuestras realidades y nuestras vidas no dependen de las demás personas. De los eventos que pueden suceder. Nuestras vidas dependen absolutamente, solamente, en el Todopoderoso Creador que ha declarado ser nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Y que trabaja utilizándolo todo, lo bonito y lo feo. Ambos, todo. La carencia como la prosperidad. O sea, el sufrimiento como la salud. En todo momento, usándolo todo para traer gloria a pesar que sea algo difícil. No es que Dios se olvidó de ti. No es que, ups, perdón Harold, te me enfermaste. Qué pena, no me di cuenta. No funciona así con Dios. Uy, qué vergüenza, me descuidé y te despidieron. No sucede así. Todo está bajo el gobierno soberano de Dios. Y ese es el Dios que dice, vengan y tráiganme sus ansiedades. Y yo les voy a dar una paz que los gobierne. Ese es el que dice, ustedes no tienen porque no piden. Vengan y pídanme de acorde a mi voluntad. Ese es el que dice, nadie me arrebata de mi mano una de mis uvejas. ¿Me explico? Ese es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso que todo lo creó. Entonces, cuando vengan los temores, cuando vengan los temores, esos temores de lo desconocido que puede venir en toda área. Como mi hijo menor decía, ¿y qué pasa papi si tú y mami mueren y tengo que vivir? Ese temor o el temor de una guerra o el temor, le tenemos que responder lo que sabemos sobre nuestro Dios. Aunque eso suceda, el poder y la sabiduría del Todopoderoso va a estar conmigo. Y Él me va a proteger y me va a ayudar a perseverar y Él va a estar conmigo. Ese es el nombre de nuestra iglesia, Dios con nosotros. Dios por nosotros. Eso, mis hermanos, es sufrir bien. Si vamos a sufrir, pues suframos bien. Sabiendo lo que tenemos que saber. Mira lo que dice Mateo 6.26. Miren las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen fruto. Las aves del cielo no recogen en graneros, ni acumulan para tiempos de escasez. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta constantemente. Dice, no son ustedes de mucho mayor valor que las aves del cielo. Hebreos 1, 2 al 3. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Todo. Todo en griego. Duré tres años estudiando griego. ¿Sabe qué significa todo en griego? Todo. Me hubieran dicho. Me hubieran avisado, me hubieran ahorrado en los añillos. Todo, mi hermano. Ahí está en griego todo. Por medio de quien hizo también el universo. Él es el Cristo. Él es el resplandor de su gloria. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene, Cristo, todas las cosas por el poder de su palabra. Después de llevar a cabo el sacrificio para purificarnos de nuestros pecados. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, recuerda esto. El que te salvó, si has creído lo que Él dice haber hecho. Eso es creer en Dios. Creerle lo que Él dice que hizo. Si has creído en lo que Él ha hecho por ti. ¿Cómo no va a ayudarte en tu situación? ¿Cómo no va a estar presente en su situación? Él está con control de situación, mi hermano y mi hermana. Ten fe. Tenemos que caminar por fe. No por ver. Y esta es nuestra esperanza. Mateo 20, 20. Dice. He aquí, Cristo. He aquí que se me ha dado toda autoridad. En el cielo y en la tierra. Por lo tanto, iglesia. Vagan y hagan discípulos de todas las naciones. Enseñenles a guardar todo lo que les he enseñado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esa promesa de presencia no es, hey, ustedes vayan y yo me quedo aquí y desde aquí los cuido. No, no. Es una presencia íntima en nuestros corazones. Tenemos a Cristo con nosotros atravesándolo todo. Y esa es nuestra fe y esa ahí está nuestra esperanza. Vamos a orar. Amén. Amén. Gracias por ver el video.